Las que más me gustan son las de la especialidad, las de ingeniería de materiales, por ejemplo, la de química, física, las de la especialidad. Pues doy expresión gráfica, que estamos dando el programa de AutoCAD, y es de los que más me llaman la atención, o ingeniería de los materiales, que es de lo que trata mi carrera, y la química me encanta, y la física también me gusta bastante. Pues destacaría ingeniería de materiales porque es una asignatura muy interesante y nos acerca mucho al contenido de la carrera. Está muy bien, la que más me ha gustado ha sido ciencia e ingeniería de los materiales, que he aprendido muchas cosas bastante interesantes. El laboratorio, la cafetería también, sobre todo, que está bien, y la biblioteca, que está bastante bien, de todas maneras. Bueno, los departamentos para los tutores y tutorías integrales y esas cosas. Las instalaciones están muy bien, es un campus muy nuevo, y la que más usamos es la biblioteca y el laboratorio. Pues el campus está muy bien, es muy grande y muy nuevo, y la vida en el campus es muy universitaria. Y lo que más utilizamos son los laboratorios y también la biblioteca. ¿Qué es la física, química y ingeniería de los materiales en los laboratorios de aquí, de al lado? O sea, que hay laboratorios para cada asignatura y cada vez nos tocan el correspondiente. Materiales y, en plan, pues no sé, probar la resistencia de diferentes materiales y cosas así. Prácticas de química, hemos hecho aspirinas, hemos hecho, probado, pues no sé, el coeficiente de adiabatoqueado del agua, cosas así. Pues las prácticas, hemos hecho prácticas de química y materiales también. Y han sido prácticas muy interesantes, hemos podido aprender mucho sobre cada asignatura. En las prácticas, tenemos casi todas las asignaturas prácticas y es casi donde más aprendemos, porque es donde realmente aprendes la teoría y lo ves mucho mejor. La verdad es que son bastante competitivos, me refiero en el plan de que te ayudan, de que están encima tuya, te mandan trabajos y tal, pero es una manera de evaluación continua y te es más fácil al final del curso. Pues los profesores son majísimos, Angie de química es divertido dando clase e incluso podría destacar a Javier Maguán, me parece que se llama, de física, que sus clases son súper entretenidas. Pues destacaría a Silvia, la profesora de materiales, porque nos ha ayudado mucho, además es nuestra coordinadora de carrera y se ha interesado siempre mucho por nosotros desde el principio. Pues la verdad es que me ha sorprendido bastante, positivamente, porque los profesores son muy cercanos y te ayudan mucho.